El mar enfermo Naufraga mis pies El mundo se hunde Congela la piel A lo lejos tu nombre Silencio de ti No tengo preguntas Te acepto esta vez Aguanto, resisto Encuentro virtud Soñar imposibles O irás sin dolor No hay miedo, no hay prisa Reír o llorar No sé silenciar Y el sol brillará No hay miedo, no hay prisa No hay miedo, no hay prisa